Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Como que mi Cuba es ciento por ciento cubana Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana Luego me iré a manadero a separar una casa Con este dinero mío que me lo gané en la safra Que me lo gané en la safra Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Mañana reservaré un yate ayer en Barlovento Mañana reservaré un yate ayer en Barlovento Quiero pasar una tarde capturando la langosta Disfrutando a plenitud las riquezas de mi costa Las riquezas de mi costa Cuba como un espejo si repartimos parejo Cuba ciento por ciento si primero los de adentro Cuba como un espejo si repartimos parejo Cuba ciento por ciento si primero los de adentro Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Con dinero nacional convidaré al extranjero Con dinero nacional convidaré al extranjero Comprar en todas las tiendas abiertas en mi país Con este dinero mío cubano como el mambí Cubano como el mambí Cuba como un espejo si repartimos parejo Cuba ciento por ciento si primero los de adentro Cuba como un espejo si repartimos parejo Cuba ciento por ciento si primero los de adentro Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto Cuba como un espejo si primero los de adentro Quiero viajar hasta el sur a conocer la pobreza Y volver como cubano ciento por ciento a mi tierra Uno de la extrema izquierda me vio con un evacuaje Uno de la extrema izquierda me vio con un evacuaje Me dijo vendele al socio porque te vas a embarcar Le dije vete tranquilo el socio es buena persona Ahora lo estoy despidiendo porque se va para Angola Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuar Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuar Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada Yo conozco a Amazantín, no a Amazantín ni al Toretto Sino al que coge la masa y el tin se lo da al obrero Yo conozco a Calderón, no a Calderón de la Barca Y luego se justifican dejando que existe cielo Que lleva paisan, que comen hijos de casta Y luego se justifican con Inglés y el capital Diciéndonos que en el cielo ningún dios nos va a envelar Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuar Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada Yo conozco a la comuna, no la que está yo en París Sino la que está viviendo muy distinto a ti y a mí Y luego se justifican con que el ser es lo primero Y que el espíritu es de nuestra vida el reflejo Ahí me bajó el espíritu chango Voy a conversar con Yemaya Oye, me escucha al obrero que te dice la verdad Ahí me bajó el espíritu chango Voy a conversar con Yemaya Alerta con los burgueses, te lo dice o va a tardar Ahí me bajó el espíritu chango Voy a conversar con Yemaya Me bajó el espíritu chango Voy a conversar con Yemaya Me bajó el espíritu chango Voy a conversar con Yemaya Él tiene delirios de amar varones Le gustan hombres fuertes y sanos Y lo que asciende día y noche Él es un tipo de ser humano No discriminan por ser así Hombre con suerte pa' los varones No le perdonen que dos mujeres Por culpa suya quede sin hombre No discriminan por ser así Enamorado de los mancebos Enamorado de los mancebos De ser humano No discriminan por ser así Siempre el acecho de un similar No discriminan por ser así ¿Qué culpa tiene si su sentir Funciona el peso de otra moral? No discriminan por ser así No discriminan por ser así No discriminan por ser así ¡Suscríbete! No discriminan por ser así ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y me pregunto qué pasaría si así ocurriera con los machistas e impunemente suelen tratar a sus mujeres como clavistas. Y me pregunto qué pasaría si así ocurriera con poderosos que encandalizan al vecindario dando a sus hijos autos lujosos. Él tiene delirio de amar varones, le gusta a nombres fuertes y sanos que lo castiguen de día y noche, él es un tipo de ser humano. No discriminan por ser así, mejor que odien a los burgueses que mientras hablan de restringir comen y beben como los reyes. No discriminan por ser así, mejor que piensen en los derechos cada cual haga con su vivir lo que no atente contra el obrero. Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos que lo castiguen de día y noche, él es un tipo de ser humano. Abuelo hizo esta casa con enorme sacrificio Organizó la faena y soplados puso gris Javaniles y plomeros con el riesgo del oficio Levantaron las paredes ladrillito a ladrillito Abuelo hizo esta casa y aunque todos la vivimos Con la suerte que conlleva cuidarla en el sacrificio Para mover un alpiste hay que pedirle permiso Si abuelo no está de acuerdo, si abuelo no está de acuerdo Le dije en mi edificio Y su hermano el albañil y el plomero su sobrino De su hijo ni pensarlo, de su nieto ni decirlo Si abuelo no está de acuerdo, le dije en mi edificio Por eso es que el familiar viene poquito a poquito Aprovechando la grieta de las paredes y el piso Y con la restauración va cediendo el desafío Ten paciencia con abuelo, recuerda bien cuento hizo No contradiga su afán, ponle atención en su juicio Y hasta un poco de tu tiempo, rompe haciendo su mejor visión No olvides que abuelo tiene un revólver y un cuchillo Y mientras no se lo quite, abuelo ofrece peligro Aunque sepa que no, dile que sí Si lo contradice es peor para ti Aunque sepa que no, dile que sí Si lo contradice es peor para ti Si lo contradice es peor para ti Aunque sepa que no, dile que sí Si lo contradice es peor para ti Aunque sepa que no, dile que sí Aunque sepa que no, dile que sí Si lo contradice es peor para ti Si, si lo contradice es peor para ti Gracias por ver el video